Música Música Amaracuyá, Amaracuyá, que rico vecino que me va Amaracuyá, Amaracuyá, que su volta me sale Amaracuyá Amaracuyá, Amaracuyá Amaracuyá, 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 Am En el mar de mis sueños de ella, ella me besó y su única boca no es mi suerte. Amaracuya, amaracuya, déjame su hijo. Amaracuya, 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 que rico besito. Amaracuya, 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 tu mamá me sabe. Amaracuya, 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 que rico besito. Amara kuyam, amara kuyam, su hogang, su humong Amara kuyam, amara kuyam, amara kuyam, que rico es un ritmo Amara kuyam, amara kuyam, amara kuyam, tu vas a empezar Amara kuyam, amara kuyam, amara kuyam, por nea me besa Amara kuyam Amara kuyam, amara kuyam, amara kuyam, su humong